Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos desde estos estudios donde Cádiz Televisión, el mirador social que arranca fiel como cada día, minuto arriba, minuto abajo. Antes de nada, felicitar a los compañeros de esta casa que ayer estuvieron hasta muy tarde, hasta horas ya, digamos, de madrugada, ofreciéndoles la información sobre esa jornada electoral, hoy día post-jornada electoral. Y bueno, nosotros amanecemos, como siempre, con las mismas ganas de contarles a todos ustedes cultura, entretenimiento o, cómo no, un caso que nos ha llamado poderosamente la atención, que vimos en portada de algún diario, hemos leído sobre el mismo, hemos oído también en emisoras de radio. Se trata de un buen amigo que ha llegado a nuestras costas y que además resulta que es un fenómeno haciendo o con una habilidad especial, en este caso enfocada en el deporte, que es en el fútbol. Se llama Bubba Barri y está aquí con nosotros. Pero antes de presentarle y darle los buenos días, como siempre, Anabel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Enrique? Cansada un poquito. Estuvimos ayer, como bien dices, hasta muy tarde, pero bueno, todo sea por ofrecer la mejor de las informaciones en una jornada tan especial como las elecciones andaluzas en el día de ayer, 2 de diciembre, domingo. Hoy lunes arrancamos un mirador lleno de historias, lleno de cosas que contarles. Nos encanta este mes de diciembre, ya el último del año y bueno, un mes en el que vamos a tener cosas muy agradables, ¿por qué no? Agradables como las de hoy. Tenemos un invitado, como bien comentas, Bubba Barri, muy especial porque juega muy bien al fútbol, tiene un futuro prometedor por delante y sobre todo su historia personal que debería de arrastrarnos a todos, debería de ser un ejemplo para toda la sociedad, que duda cabe. Bueno, pues vamos a saludarle, ya que está aquí, a primero de ellos, de los invitados, en este caso, Bubba. ¿Qué tal, Bubba? ¿Cómo se va? Bien. Bien, estupendo. ¿Hablas ya español? Claro. De cualquier modo, si tiene algún problema, vamos a saludar también a Katia Bardegot, que es de la Asociación Cardiff y que habla perfectamente, Cardin, que ha venido al francés, que habla perfectamente francés porque es su, no sé si es su lengua madre, el francés o el flamenco porque eres belga. No, francés. El francés, ¿no? Bienvenida, muchas gracias por venir. Y saludamos también, en este caso, de la Asociación Cardin, a Carlos Carvajal, te teníamos puesto como Juan Carlos, pero ya nos ha aclarado que por todo el mundo eres Carlos. Sí, hombre, me conocen todos por Carlos. También de la Asociación. Vamos a hacerle, aunque mi nombre es Juan Carlos, así me puso mi madre. Claro, claro. Bueno, Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en El Mirador Social. Encantado. Un placer. Bueno, una historia, como decíamos, Enrique, preciosa y yo creo que vamos a conocer, para mí es una oportunidad única, conocer de primera mano de una persona que, bueno, que viene a nuestras costas, que ha sido acogido por la Asociación Cardin y también que tiene un futuro prometedor. Es nuestro equipo de fútbol, ¿por qué no? Sí, sí. A él le gusta el Barcelona, pero estamos seguros que le va a ir también aquí en el Cádiz, que cuando tenga la llamada de Bertomeu va a decir, no, yo prefiero jugar en el Cádiz, en primera. ¿Cuándo llega hasta Cádiz, aquí a España, Bubba? ¿Aquí? Sí. Dos meses. ¿Hace dos meses? Sí. No, en abril. En abril. Ah, en abril, sí. Desde primavera, o sea, es poquito tiempo en realidad. ¿Tu país original es, de dónde vienes, originario, es Guinea-Conakry? Claro. Yo vine de Guinea-Conakry. ¿Cómo llegaste? Aquí, cuando salí de mi país, vine a Mali y cueste, 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 desierto, desierto de la Rhinos, y viví en... ¿Cómo se? Yo vine de la Rhinos en Madrid. Yo vine desde Algeria. En Algeria, ahora, yo volví a la frontera, entré a Maroc. Para partir de una ciudad que se llama Nador, se quedó en Maroc. Me vine a Nador para embarcar en la Zodiac para venir a Néro. Eso es. Entonces salió de su país, Guinea-Conaké, atravesó el desierto de Angelino y llegó a Marruecos, a Nador, donde se embarcó en una patera, un zodiac. Estamos hablando de un caso como el que vemos a diario en nuestras costas, gente que llega en esas pateras. Desgraciadamente, últimamente hemos tenido malas noticias. Otras personas como Bubá llegan a nuestras costas y necesitan un futuro mejor y necesitan desempeñar esa actividad que ellos quieren hacer, en este caso jugar a fútbol. Para muchos puede ser algo muy complicado. Si Bubá lo consigue, puede ser un ejemplo para tantos chicos y chicas que quieren conseguir retos en su vida. Carlos, háblanos del ejemplo de Bubá, háblanos de ese sentimiento que tenéis vosotros en la asociación al recibir un chico como este y de la manera en la que vino a España. Hombre, yo lo primero decir que nosotros desde la asociación Cardin somos una herramienta que utiliza el Secretario de Migraciones, o sea que es un trabajo de iglesia el que estamos desarrollando. Y que desde Cardin somos la herramienta que tiene el Secretario de Migraciones para dar respuesta a esta realidad que, como bien dice, está presente en nuestras costas, que es una realidad dura, que es una realidad cruel, que pensamos que esta realidad puede cambiar y puede cambiar si se pudiera poner unas vías de acceso legal para estas personas. No es justo que estas personas que quieren venir a mejorar su vida, a mejorar su situación, pues no tengan unas vías de acceso regulares que impidan que existan mafias, que tanto se habla de las mafias, por un lado, y que impidan que tengan que arriesgar la vida en el mar. Entonces, desde nuestra entidad lo que intentamos es aliviar el duro camino que han tenido que atravesar estas personas para llegar aquí. Nosotros, pues, desde la entidad que estamos trabajando, como digo, desde el Secretario de Migraciones, lo que queremos es darle herramientas a esta gente para que puedan, que se pueda ayudar a la integración. Buba ha tenido la suerte que destaca en el fútbol, que es algo muy llamativo en nuestro mundo, ¿no? En nuestro mundo occidental el fútbol es algo que llama mucho la atención y él ha tenido la suerte de destacar. Y además, yo no entiendo mucho de fútbol, de hecho, quien se dio cuenta de esto, pues, fue uno de los miembros de la entidad que lleva el área de jóvenes y que un poco, pues, distingue a los buenos jugadores y dijo, vamos a intentar echarle una mano a Buba, que yo creo que destaca, ¿no? Y así hemos ido dando pasitos con la Asociación de la Prensa, pues, probando que fuera un día al Cádiz, ¿no? Y ahí tenemos la esperanza de que Buba, en este afán nuestro de poner herramientas en manos de los migrantes en el tema de integración, pues, que nos ayuden desde el Cádiz, que tienen una residencia que pueda acogerlo, que pueda darle esa oportunidad que necesita Buba. Y, bueno, para los otros inmigrantes, pues, también tendremos otras oportunidades y otras cosas. O sea, él ha destacado en el fútbol, hay otros que destacan en los estudios, hay otros, pues, que vienen ya con una formación ya desde su país, que vienen dispuestos a trabajar. Me encantaría que todos tuvieran esa oportunidad de poder encontrar su documentación que les permita trabajar y vivir dignamente entre nosotros, ¿no? Pero, bueno, con todos lo intentamos siempre. Claro, es que el caso, como bien decías, de Buba es muy llamativo, porque es un futbolista prometedor, es una estrella de este deporte futura. Que tiene 17 años, ¿eh? De 17 años recién cumplidos. Pero, ¿cuántos otros casos hay de hombres y mujeres jóvenes, no tan jóvenes, que llegan a nuestras costas? Y, claro, necesitan también, como bien dices, ¿no?, herramientas para poder desarrollarse, que es lo que ellos quieren como personas, básicamente. Bueno, nosotros tenemos un amplio abanico de oportunidades que le podemos ofrecer a los migrantes, tanto a los que vienen como a los que residen entre nosotros. De hecho, tenemos diferentes puntos de atención en toda la costa de Cádiz y en Ceuta también, donde algunos inmigrantes puedan acceder a algunos recursos que podamos ofrecerles, ¿no? Para todos siempre vamos a tener una buena acogida para poderles ofertar, pues, lo que tengamos, ¿no? Desde cursos de formación a orientación, información, orientación laboral, desde la entidad también se ofrece ese tipo de servicios para la población en general, pero estamos ahora hablando exclusivamente del tema de inmigración, pues, para los inmigrantes tenemos todos esos servicios, ¿no?, que puedan ayudar y favorecer al proceso de integración para los que se quieran quedar entre nosotros y a la orientación para los que quieran continuar con su proyecto migratorio, pues, en otros sitios, ¿no?, no todos los inmigrantes que vienen a la costa vienen a quedarse en Cádiz, ¿no?, y ya diría yo que ni en España, ¿no?, sino que esto es una ruta de paso forzoso. De ahí lo de inmigrantes, ¿no?, claro. Es una ruta de paso forzoso para los inmigrantes que acceden a nuestras costas. Eso es. Yo le quiero preguntar a Buba, ahora me ayudas a traducirle, el mar asusta, el mar da miedo, el mar es un medio que nos une a todos, pero también un medio hostil. Él ha llegado a nuestras costas y ahora va a poder ayudar a su familia, al menos es lo que pretende, eso también es un reto conseguido, al menos de momento, es un logro que le queda por conseguir ayudar a su familia. Traví. Yo creo que entiendo y todo, ¿tú has compris, tú, ¿no?, o es que ella dice? No. Entonces, ella dice que la madre es algo que hace miedo, que hace muy miedo, que tú eres aquí, tu objetivo y lo que tú deseas era poder ayudar a tu familia. Sí, es para ayudar a mi familia, porque mi mamá y mi papá son compartidos, así que es para ayudar a la familia mucho, realmente. ¿Y son separados, exactamente? Sí, se son separados, pero por eso voy a ayudar a mi mamá, porque yo la amo mucho. Buba, pues dice que sus padres están separados y él quiere mucho a su madre y es ahí a quien quiere ayudar. Oye, Buba, al margen del fútbol, además de jugar al fútbol, ¿te gustaría desarrollarte en otra profesión? Vas a ser una estrella, pero por si acaso… Pero yo solo amo dos clubes aquí, yo amo el Cadiz y el FC Barcelona. Pero, ¿qué te demandan de, a part el fútbol, si hay algo que te gustaría hacer, te gustan otra? Sí, si hay la oportunidad de hacer algo, de estudiar, es bueno para mí, el trabajo también es bueno para mí. Ah, si tienes la oportunidad de estudiar y de encontrar un trabajo también le iría. ¿Algo que tengas vocación, que te guste? Dice que no tiene carrera, no tiene oficio, porque como estudió poco el colegio, que sería como primario, pues salió y no ha podido estudiar. Bueno, ahora hay oportunidades aquí, ¿no, Carlos? Sí, hombre. De hecho, uno de los requisitos que nos han pedido desde el Cádiz y que nosotros también, pues un poco, Bubba tiene que participar de las actividades y de las acciones que tenemos allí para los migrantes. Entonces, él está ahora mismo recibiendo clases de español, está participando en diferentes actividades. Hombre, él está muy centrado en querer jugar a fútbol, pero también va a estar en la escuela de adultos para aprender bien el idioma y para que pueda seguir formándose. Ya le iremos orientando a que tenga otras posibilidades además de las de fútbol, aunque él está muy centrado en eso y no quiere escuchar muchas veces otra cosa que no sea de fútbol. Pero bueno, participa en todas las actividades. Tenemos muchas actividades de ocio, de tiempo libre también, actividades de formación. Hay algunos inmigrantes que están con nosotros porque están realizando talleres de formación como empleados de hogar, como ayudantes, como camareros, como carpinteros. Tenemos un largo historial de migrantes que han pasado por nosotros y llevamos muchos años trabajando la integración a través de cursos de formación en Cádiz. Entonces, Bubba está centrado en el tema de fútbol, pero va a seguir estudiando. Es muy joven, todavía tiene 17 años, como bien hemos dicho, pero hombre, él tendrá que seguir formándose. En su país no tuvo muchas oportunidades, pero aquí yo creo que se le abre un abanico amplio. El fútbol es una y él tendrá que también barajar otras posibilidades, que ya iremos dando pasos con él. Ahora mismo que se centre en aprender bien español, porque si no, ¿qué curso puede acceder? A ver qué sucede con su futuro. Bueno, la verdad que habla mejor español que nosotros francés. Y en poco tiempo. Y en poco tiempo. Oye, ¿a qué jugador te gusta? En Messi. ¿Messi? Bien. Claro, del Barcelona y de Messi. Aunque te quieras quedar en el Cádiz, si te surgiera la oportunidad de ir al Barcelona, eso sería... No, no, lo ha dicho ya claro, el primero triunfar en el Cádiz y después en el Barça. Sí, ¿no? Ese es tu objetivo. Bueno, nuestro objetivo es que pueda conseguir la ficha deportiva. ¿En qué situación estáis ahora? Eso, creo que depende de la Federación Española, que no sé muy bien qué es lo que pasa. Como he dicho al principio, yo de fútbol, poquito. Pero bueno, al parecer, él ya tiene su documentación está regular en nuestro país. Ya tiene un permiso de residencia que le permite vivir y trabajar en nuestro país. ¿Vale? Eso le va a posibilitar que pueda acceder a una ficha del Cádiz. Se echó la documentación ya en el mes de octubre y estamos esperando. Bueno, estamos en diciembre, ha pasado un mes y medio largo y estamos esperando que respondan desde la Federación a ver cuándo se le puede realizar la ficha y que pueda empezar a jugar con los juveniles. Porque él está yendo a entrenar todos los días, los días de entrenamiento, sí, y lo que pasa es que no puede jugar. Va a ver los partidos, pero no lo juega. Eso se viene un poquito abajo porque, hombre, estar entrenando y no poder jugar, pues te echa un poquito abajo. Pero bueno, él sabe que tiene que esperar a la respuesta de la Federación y en esa estamos. En la espera, la incertidumbre y la desesperanza por Bubba por querer jugar. Pero bueno, ahí está en los entrenamientos, yo creo que está demostrando que tiene un buen nivel y yo creo que desde el Cádiz también se aspira a que pueda jugar en nuestro equipo. Y a ver si prontito nos lleva la primera. Bueno, paso a paso, que llega aquí desde abril, poquito a poco se van consiguiendo las cosas. Jugarás, ¿eh? Algún día, no te preocupes, que poquito a poco se consigue todo. Podemos decir que tampoco van lentas las cosas. Se ha conseguido, vamos. Se ha conseguido. En menos de un año ya está integrado, ya está aquí, está entrenando con el Cádiz, con los juveniles. O sea que yo creo que van las cosas adelante. Y sobre todo está sirviendo también un poco como un espejo, ¿no? Donde mirar a estos jóvenes que llegan desde África, fíjate, con la travesía que nos ha contado, en patera. Y que son activos muy importantes, que vienen a sumar, no vienen a otra cosa. Siempre. Yo siempre he pensado que lo que hacen las migraciones es enriquecernos, ¿no? Es llenarnos de otras culturas que lo que hacen es favorecer y fortalecer a nuestra. Vienen con muchos valores, son chicos bastante nobles, vienen formados y vienen preparados. Son jóvenes, fuertes, que vienen a enriquecer nuestra cultura y nuestro país. Los que se quedan, los que vienen de paso, pues van a enriquecer otras partes de Europa. Y bueno, creo que nos dan lecciones de ganas de sobrevivir y ganas de ayudar a nuestras familias, ayudar a su gente. Vienen con todo ese empuje de la juventud y toda la fortaleza que hay en su tierra. Vienen lo mejor. Los pobres, pobres no vienen. No tienen capacidad de plantearse un proyecto migratorio. O sea, que nos está viniendo de África, nos está viniendo lo mejor. Muchas veces, cuando estoy con amigos, les digo que desde nuestro continente se ha expoliado siempre a otros continentes. Y que ahora nos estamos llevando la sangre nueva de esos continentes también. Que nos están viniendo a enriquecernos y a fortalecer a nuestros países. Entonces, pues eso lo creo firmemente. Y Bubba es un ejemplo, un ejemplo de que viene a reforzar a nuestra gente. Como él, hay muchos chicos jóvenes que están arriesgando la vida y eso es lo triste. Lo triste de esto es que tienen que arriesgar la vida para demostrar lo que valen. Yo desde aquí pido que se puedan abrir vías de acceso legales que se permitan que puedan venir. Como Bubba cogen pateras porque no hay otra forma de venir. No hay un sitio donde ir, pedir un visado. Para solicitar un visado, pues te piden una serie de requisitos que prácticamente nadie de esos países cumple. Por lo que la gente que quiera prosperar y quiera mejorar, pues tiene que echarse de esta manera. Tiene que arriesgar su vida. Y eso es lo triste de esta situación, ¿no? Que no estamos favoreciendo que esto que necesitamos, que decimos que necesitamos inmigrantes entre nosotros para que no se acaben las pensiones, para poder reforzar el país, para que haya mano de obra y podamos tener el nivel de vida que estamos teniendo. Decimos que necesitamos inmigrantes, pero después no queremos que vengan, ponemos impedimentos, ponemos barreras, no le damos las posibilidades de que vengan. Entonces, son incoherencias que tenemos en nuestros discursos, ¿no? Necesitamos gente, pero no dejamos que venga esa gente. Entonces, un poco absurdo. Teniendo en cuenta la pirámide demográfica del país, es necesario. Yo creo que sí. Si el sistema no se sostiene. Totalmente. Buva, una pregunta, una duda que tengo. ¿Cuánto desde que tú sales de Guinea-Conakry hasta que llegas aquí en abril a España, cuánto tiempo? ¿Recuerdas? Dos, tres meses. ¿Dos, tres meses? Dos, tres meses. Desde que sales de tu aldea, de tu pueblo, hasta que llegas aquí a España. ¿Qué fue lo más duro? Muy duro. Muy duro. Pero si el desierto de Argelia, cuando llegas a Nador, la propia travesía en la lancha, en la embarcación. ¿Qué es lo que tú recuerdas donde de verdad fue desesperante? ¿Cuál fue lo más duro para ti? Si fue la travesía del desierto o cuando te travesía la mer? El desierto también es muy peligroso. El desierto es muy peligroso. Porque cuando te travesía, se hace calor. No te cobran de agua. Porque la travesía, no me retiene la luz. Porque cuando nos estresa en una voiture, se parcoura en el desierto, con los magrebíes. Entonces, no es fácil. Para mí, el desierto es más peligroso que la agua. Es más peligroso para él el desierto. Dicen que el desierto hace mucho calor. Están confinados en un coche con otra persona magrebí. No pasan la hora y no saben cuánto tiempo han quedado. Pero para él le asusta más el desierto que el mar. Es que muchas veces no pensamos lo que hay detrás de esa travesía en el mar. Cuando llegan aquí estas personas, no solamente es cruzar las aguas del estrecho. Sino todo lo que han tenido que hacer antes de llegar a esa embarcación. Como dice él. Y nos sorprende. Meses. Sí. Cada persona que nos viene es un mundo. Es un mundo. Vienen con unas cargas familiares grandes. Y después las travesías. Las travesías van en función de... Ellos dicen la suerte. Van en función del dinero que tengas para el viaje. De que puedas encontrar un autobús. De que no te engañen. De que no te encuentren con gente que te puedan encerrar. Robarte todo. Dejarte tirado en el desierto. Después los pequeños trabajos que vayan haciendo para continuar el viaje. Y eso son meses. Meses buba. Nosotros hemos conocido historias de años. De dos, tres años en un país. Cruzar a otro país. Otro año. Y bueno. El final del trayecto. Que es el inicio en verdad. De lo que nosotros conocemos. Es meterse en una patera. Para ellos cuando vienen. Están contentos porque han llegado a Europa. No saben que aquí también. Les va a costar. Mucho trabajo. Poder salir de ese boquete donde los metemos. Vienen a un país donde los dejamos libres entre nosotros sin documentación. Donde los dejamos libres entre nosotros sin posibilidad de buscar un empleo digno. Y vienen. Al principio reciben unas ayudas de acogida. Pero ya después los dejamos solos. Los dejamos solos y sin recursos. Entonces son vidas muy duras las que pasan los migrantes entre nosotros. Hasta que normalizan un poco su situación. Y salen de esa oscuridad a donde llegan. Después tenemos muchos miedos a los extranjeros. Y nos están metiendo muchos miedos. Están viniendo menos inmigrantes que otros años. Y desde los medios de comunicación y lo que escucha esto en la calle. Es que están viniendo una barbaridad. Si lo miramos desde el punto de vista español. Es cierto que por las costas este año han entrado más que nunca. Pero si lo miramos desde el punto de vista europeo. Se ha bajado a más de la mitad de los inmigrantes que están entrando en Europa. Y los inmigrantes que pasan por España vienen de paso la mayoría. Entonces nos meten ese miedo de que están viniendo muchos. Que están viniendo muchos. Hay que mirar los números. Y los números nos dicen que este año han venido menos que el año pasado. Que el año pasado vinieron menos que el anterior. Y que cuando hubo un repunte más alto de entrada de inmigrantes en Europa. Fue con la guerra en Siria. Que hubo ese millón de personas que se desplazaron. Y confundimos refugiados con inmigrantes. Muchos de los migrantes que nos vienen de África son refugiados también. No solo los sirios son refugiados. Hay muchos que vienen huyendo de guerras en sus países, en sus territorios. Porque son perseguidos. Porque si vuelven a su país los van a matar. Que es lo que ha pasado con el barco Madre Loreto. Que gracias a Dios pudo desembarcar en Maltayer. Después de no sé cuántos días de pasarnos la patata caliente. Un país con otro, un país con otro. Y ahí nuestros patrones de barco son los que verdaderamente están sacando el coraje. Para decir yo no dejo a la gente tirada en el mar. Ni los voy a llevar a un sitio donde los puedan matar. Pues actitudes como las de ese patrón de barco son las que hay que aplaudir. Actitudes como esta gente que están arriesgando su vida para demostrarnos que ellos quieren salir de esos conflictos donde están viviendo. Que quieren salir de esa pobreza que están viviendo en sus países. Que quieren salir de esas situaciones de verdadera crisis que están viviendo constantes en sus países. Y no les dejamos, no les damos oportunidades. No les dejamos pasar para poder salir adelante. Entonces tenemos que desde aquí, desde donde podamos, yo creo que desde nuestro centro, que llevamos muchos años acogiendo gente, la gente de nuestro barrio nos conoce. Conocen a los inmigrantes y lo ven desde otra mirada. Tienen otra mirada de inmigrantes. Porque se le pone nombre, porque los ven allí, porque ven que son buenos chicos, porque son gente normales como nosotros. Y actualmente en todos los barrios de Cádiz, en todos los pueblos de Cádiz, en todos los pueblos de España, hay inmigrantes. Son nuestros vecinos. Son gente como nosotros. Y hay que darle la oportunidad de integrarse. En integrarse en el trabajo, integrarse en el colegio, integrarse en la asociación de vecinos, integrarse en la compra de nuestro supermercado, que los vemos. O sea, son personas y ciudadanos como nosotros. Y ahí es donde tenemos que estar. Y hacer ver que no vienen a robarnos nada ni a quitarnos nada. Vienen a intentar mejorar su situación y la de sus familiares. Y la del colectivo, en este caso. De un país o de un región o de una ciudad. Nuestra sociedad, en definitiva. Muy bien. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber venido y de verdad... Y por ese mensaje. Sí, y el agradecimiento hacia la asociación Cádiz y el trabajo que hacéis. Pues muchas gracias a vosotros por habernos recibido, por que empiece a ser conocido Bubba ya entre nosotros, como uno más entre nosotros. Y que pueda él también tener su oportunidad en el fútbol. Y muchas gracias también, porque esta oportunidad de darle voz a la gente que no tiene voz, pues no hay muchas veces que... Solamente nos centramos en cuando vienen en patera y fallecen, que es muy doloroso y que nosotros también estamos ahí acompañando a la familia. Pero... Esta es la otra cara. Esta es otra cara de la inmigración que muchas veces falta y que nuestros vecinos, nuestra gente, conoce bien a los inmigrantes que viven entre nosotros. Entonces, es una oportunidad de dar a conocer, pues, la otra cara de la inmigración. Muchas gracias a vosotros. Katia, muchas gracias. 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 Un placer. Y gracias a Bubba, claro. Claro, qué decir. Oye, Bubba, cuando juegues en el Barcelona, porque cuando juegues en el Cádiz, vendrás a ver a Hugo Baca, al submarino amarillo, pero cuando juegues en el Barcelona, en el Barça, y le quites el sitio a Messi o a Dembélé o a... Tienes que venir aquí cuando vengas de vacaciones. Claro que sí. Al programa, a charlar con nosotros. Vale. Muchas gracias. Que tengas mucha suerte, eh. Vale. Ha sido un placer tenerte aquí, de verdad que sí. Bueno, a los tres, eh. A los tres. Un privilegio para nosotros, para el programa. Muchas gracias. Bueno, pues, seguimos en el mirador social de hoy. Vamos a hablar de los autos de Navidad, de esa tradición que existe en torno a la liturgia, el teatro, las representaciones que nos remontan a la Edad Media y que ahora, en esta época que nos va a llegar de estas fiestas navideñas, seguro que se van a suceder en los distintos lugares que conocemos. Así que, una pequeña pausa y regresamos. Vamos a hablar de esos autos.